Bueno, ya estamos. Hoy Pedro Sánchez ha sido elegido dictador, esto podría decir Abascal, o tal vez podría decir se ha completado el golpe de Estado, o tal vez podría decir día uno de la dictadura del régimen de Pedro Sánchez. ¿Por qué te digo que podría decir esto Santiago Abascal? Porque sobre esto ha ido su discurso hasta el punto en el que Francina Armengol, presidenta de la Cámara, bajo indicación de Pachi López, ha decidido borrar del diario de la Cámara algunos puntos del discurso de Santiago Abascal. ¿Te parecerá algo inconcebible? ¿Y si te dijera que esto es un teatrillo montado por los tres y que los tres sabían hasta dónde iban a llegar las cosas antes de que sucedieran? Quédate conmigo hoy porque te voy a hablar de algunas estrategias de manipulación invisibles que incluso se disfrazan de buenismo y que están en las bases filosóficas que fundamentan el delito de odio. Y que podrían representar en este episodio algo que puede suceder a lo largo de toda la legislatura que va a venir en distintos ámbitos y que hasta incluso podrían condicionar tu propia libertad de expresión. Vamos a verlo en este vídeo. Venga. Aquí estamos y este es el teatrillo que han montado Santiago Abascal, Francina Mergol y Pachi López. ¿Por qué incluyo a Santiago Abascal en este vídeo? Lo vamos a ver. Te vas a dar cuenta, te lo voy a detallar. Vamos allá. Yo entiendo que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijóo? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia. ¡Es verdad! Santiago Abascal ha conseguido algo que no ha conseguido todavía Núñez Feijóo y es absorber el sentimiento que hay en la calle entre los mayores opositores de Pedro Sánchez y ponerle palabras, palabras clave muy directas. Dictadura, criminales... Claro, él en este discurso se refiere a otros, pero los asocia a la figura de Pedro Sánchez. En este tramo no dice que Pedro Sánchez es un criminal y es un dictador. Y dudo de si lo haya dicho explícitamente, pero la simple comparación o la simple puesta de uno al lado de otros va a generar un efecto de contagio de marca, por así decirlo en este caso, marca negativa, que es lo que está pretendiendo hacer aquí Santiago Abascal. Santiago Abascal se está haciendo portavoz del sentir de la gente de la calle. Y es por eso que mucha gente se identifica más en Santiago Abascal que en Núñez Feijóo, porque Núñez Feijóo utiliza muchos artilugios, muchos eufemismos, mide mucho las palabras. Cosa que la gran mayoría de la gente de la calle, de la gente de a pie, no le pone reparo cuando habla con los amigos entre sí. Habla de una manera mucho más directa. Entonces, por esa razón, Núñez Feijóo no llega tanto a los ciudadanos. Llega a unos ciudadanos que tienen un cierto nivel educativo, de escolarización, en una cierta capacidad intelectual. Pero, ¿cuántos son en número esos ciudadanos? Tú me dirás, pero bueno, Roberto, si le han votado a él más gente que a Santiago Abascal. Sí, es cierto. Pero esto pasa porque hay gente aquí en España que vota por tradición, porque en su familia siempre se ha votado lo mismo. O porque, por inercia, suelen votar lo que han votado los padres o lo que se suele hablar en familia. Y se da mucho en el tipo de familias que vota en el Partido Popular. Pero, en general, es el diálogo y la forma de hablar que tiene Santiago Abascal es mucho más llana, más directa. Y entienden mejor las personas de a pie, más que la que tiene Núñez Feijóo. Seguimos. Fíjate aquí cómo está Santiago Abascal. Bien, postura, con mucha seguridad, tomando aire. Un momento. Y es obligado cumplimiento el decoro a esta Cámara, que es la sede de la soberanía nacional. El artículo 16 obliga a usted a cumplir el reglamento como a todos y a todas nosotras. No puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Aquí esto se lo hubiese podido ahorrar como presidenta de la Cámara, Francina Mergol. ¿Por qué? Porque está haciendo un juicio, está emitiendo un juicio sobre Santiago Abascal. No puede ser que una persona falte al decoro. No es necesario esto. Aquí, Francina Mergol lo que está haciendo es tomar la parte, tomar una parte. Y ella utiliza una estrategia que es ampararse en un reglamento para otorgarse autoridad a la hora de decir lo que dice. Pero, como se ha otorgado esa autoridad, colar un juicio suyo para dejar en un lugar concreto a la persona que está hablando. Seguimos. Aquí se sonríe Abascal porque ya sabía que esto iba a pasar. Aquí Abascal intuyo que está pensando, bien, todo como de acuerdo con los planes. Sigo el plan. Entonces ejecuta la segunda parte del plan. Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado. Y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, la democracia se basa en las instituciones que lo conforman. Y esta es la institución representativa de toda la sociedad. Por tanto, señora Abascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado porque, si no, en función de mis competencias, la retiraré yo. Le pido que retire o, si no, la retiraré yo, en función de mis competencias. Está claro que ella debe de velar por la institución parlamentaria, que, bueno, es una institución democrática. Entonces, en ese sentido, dice, aquí usted está diciendo que es un golpe de Estado y que aquí no hay libertad. Cosa que, por el otro lado, vi a Yolanda Díaz diciéndolo a la gente, a la gente de Vox. Si esto fuera una dictadura, ustedes no estaríais aquí hablando. Bueno, hay formas y formas. En la dictadura hay oposición, lo que pasa es que está reprimida. Conviene siempre a los dictadores tener un mínimo de oposición para justificar el hecho de que el país, supuestamente, ante los ojos del mundo, es libre. Entonces, no existen a día de hoy las dictaduras monolíticas, por así decirlo, que suprimen totalmente a la oposición. Una parte de oposición tienen que enseñar al pueblo que existe, con el fin de que el pueblo considere que todo eso es normal. Hay oposición en Venezuela, claro que hay oposición en Venezuela y en Cuba, en Bielorrusia y en Rusia. Lo que pasa es que es una oposición controlada, que en el momento en el que sube un poquito o puede ganar algo, se la reprime de alguna manera. Se le obstruye. Se le hace eso que llamaban lawfare, ¿no? Se utiliza el poder judicial para suprimirlas. Seguimos. Aquí Abascal tira de repertorio. ¿Se puede proseguir? Sí, señora presidenta. Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones, por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente... Fíjate en este plano, es súper interesante. Voy a ver si puedo ir un poquito más allá. Dice, ustedes lo retirarán. Fíjate este plano. Este plano alinea la cabeza de Abascal, la mano de Abascal y Pachi López. Abascal sabía que hubiese salido Pachi López después a morder. Entonces, lo que necesitaba Abascal en este sentido, y yo creo que por eso digo que tira de repertorio, en el plan de Abascal era señalar y dar... En el plan de Abascal el objetivo era señalar al gobierno socialista como un gobierno opresor que impide hablar, que cancela y que censura incluso dentro de la Cámara de los Diputados. Entonces, claro, cuando Francina Mergón le dice, o lo retiraré yo, Abascal le dice, bueno, no hay problema, porque seguro que si no lo hace usted, lo pedirá la bancada socialista e indica a Pachi López, que es justo lo que va a suceder. Santiago Abascal sabía perfectamente. Buscaba esto. Realmente buscaba esto. Buscaba que se levantara Pachi López con el fin de señalar ante todos los ciudadanos una supuesta censura que a los ojos de Vox, de partido Vox, viene bien evidenciar el día en el que se investe al presidente. Por tanto, llega a ser un argumento que respaldaría la tesis de un golpe de Estado. Santiago Abascal iba buscando esto. Iba buscando el momento en el que le censurasen con el fin de mostrar, sacar esa fotografía para vendérsela, digamos, a los ciudadanos y hacerles ver que efectivamente él tiene razón, que es un golpe de Estado. Le tiende una trampa conceptual, por así decirlo. Y ellos caen en esa trampa. Efectivamente, nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso. Aquí levanta la voz, tono vehemente. Acabamos de escuchar una serie de expresiones que en sí mismas son un discurso de incitación al odio. Y aquí viene Pachi López, que es muy, muy, muy importante lo que acaba de decir Pachi López. Y esto es lo que veremos. Esto es lo que veremos posiblemente en la próxima legislatura. No sé si tocará también a los youtubers, si tocará a determinadas personas, pero incitación al odio trae a colación un delito tipificado, que es el delito de odio. Que es el delito como un cajón desastre, donde puede caer cualquier cosa. Si al final, acuérdate de los casos de Vinicius, acuérdate del colegio mayor Elía Uja, si no recuerdo mal, que también esos cánticos los trataron como delito de odio. Fíjate cómo dentro de lo que es el concepto del delito de odio puede caber cualquier cosa que suponga a una persona sentirse ofendida. Con que una persona se sienta ofendida ya puede legitimarse, casi puede legitimarse, como que está siendo víctima de un delito de odio. Se abre muchísimo la interpretación y aquí Pachín López lo que está haciendo es mostrar de qué manera podría utilizarse esa ley contra aquellos que dicen algo que no guste a alguien. Y no hablo ahí dentro del hemiciclo, porque al final entre ellos es un teatro, pero imagina esto en una reunión de trabajo donde tú hayas hablado sobre un colectivo concreto, hayas hecho una generalización, a lo mejor por error, acerca de, yo qué sé, los catalanes, y hay un catalán, o acerca de las mujeres y hay una mujer, o acerca de los musulmanes y hay un musulmán. Fíjate cómo todo esto se te puede volver en contra simplemente por un error a la hora de comunicarte y puedes tener problemas con la ley, pasar por lo penal. Entonces, ¿que esto realmente es un delito de odio? No entiendo. Por lo que hemos visto, ese fragmento, no sé lo que dijo antes Abascal, pero bueno, comparar un político que llegó democráticamente al poder y después retorció la ley para convertirse en dictador, los hechos le hicieron dictador después con el que va a entrar ahora, bueno, claramente no tiene material como para decir que Pedro Sánchez es un dictador, ¿vale? No tiene material, pero ¿quién lo va a tener? Siempre estas cosas se juzgan a todo pasado o cuando ya el régimen está avanzado, ¿no? Maduro, bueno, primero Chávez, ¿no? Llegaron al poder y si ves los discursos de Hugo Chávez al principio, era una persona que, bueno, se mostraba muy amigable con el pueblo, recriminando sus cosas, pero solo después implantó la dictadura en Venezuela. Entonces, bueno, ¿que Abascal pueda decir eso? Bueno, no lo sé, no tengo mucho material como para decir si es correcto o no decirlo, aunque todos lo estemos creyendo, pero es que si no es correcto decirlo ahí, ¿dónde va a ser correcto decirlo? También es cierto ese aspecto, ¿no? Pero que salga Pachi López y diga esto es muy grave, es muy grave porque te está enseñando hasta qué punto se puede retorcer una ofensa o simplemente una afirmación de alguien que no te haya gustado ese alguien o esa afirmación y pegarle el delito de odio como si fuera un sello y mandarlo al juzgado para que abra una querella posiblemente contra ti, ¿no? Es algo siniestro, si podemos decir algo. Pero seguimos. Es una incitación al odio, con lo cual ya debieran estar en sí mismos no permitidos, no tolerados. Pero cuando se va más allá y se refieren al presidente legítimo de este país, hoy candidato, como golpista y a los socialistas como preparadores de un golpe, cuando se habla incluso de que el presidente debiera estar diagnosticado y pedir una cita, eso es una ofensa, no solo al presidente del gobierno, sino al grupo socialista, al conjunto de esta cámara y es una ofensa también a la inteligencia. Porque los socialistas siempre hemos denunciado y combatido todas las dictaduras y a los dictadores. Bueno, ha habido dictadores socialistas, señor Pachi López, como Josef Stalin, que era un psicópata, por cierto. Está comprobado, no se pudo diagnosticar, pero a posteriori hay muchos indicios, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí Pachi López? Está utilizando una artimaña manipuladora basada en el buenismo, ¿vale? Utiliza el victimismo para sentirse ofendido y entonces, como se siente ofendido, el otro es el acusador, acusador, el malo, ¿vale? Genera separación, ¿vale? Diciendo que hay un colectivo que se ofende, ¿vale? Y hay un colectivo ofensor, opresor, por así decirlo. Genera separación. Se basa en hechos históricos, se basa en hechos históricos para avalar lo que está diciendo, los socialistas siempre hemos defendido la democracia. Por tanto, se apropia del discurso de la democracia como si fuera algo socialista. Y, en definitiva, está usando todas las estrategias de manipulación que suele usar el socialismo, de la que habló en otro vídeo que tengo yo publicado, precisamente, Cayetana Álvarez de Toledo. Te lo voy a dejar por aquí o por ahí, ese vídeo que te vas a ir a etiqueta. Pero fíjate cómo está ejemplarizando esa estrategia Pachi López. Seguimos. A todos los golpistas. Y algunos, igual lo que hacen es defenderlos, añorarlos y querer emularlos. Por lo tanto, si alguno se quiere repetir a sí mismo como golpista o dictador, perfecto. Pero los socialistas no admitimos, y por eso estamos de acuerdo en que desaparezca del diario de sesiones, que se califique de esta manera a un presidente legítimo y democrático. Por decencia política y por decencia democrática, algo que algunos no tienen. Pero entonces, ¿por qué no lo mantienen? Si Santiago Abascal está diciendo precisamente eso, ¿no? Que había sido elegido democráticamente también Hitler. Entonces, fíjate cómo retuerce un poquito Pachi López todo, utilizando la estrategia del buenismo, ¿no? De yo soy de los buenos y aprovecho mi buenismo para hundirte a ti, ¿no? Para decir que tú eres el malo y que hay que castigarte. Esa estrategia se ha utilizado muchísimo, muchísimo en entornos religiosos, en entornos educativos se sigue utilizando, en los colegios, en los institutos, ¿vale? Lo utilizan los profesores. Ampararse a una norma, generalizar, clasificar a las personas con el fin después de justificar su represión. Al final la represión es cancelar esa frase del libro. Pero cancelarán esa frase del libro, pero los hechos y la grabación quedan. Quedan aquí en YouTube, en tú y yo estamos hablando de esto, ¿no? Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que en el fondo, todos aquí, todos los que están en este teatrillo, cumplen sus objetivos. Santiago Abascal llevar al extremo a la presidenta de la Cámara, de los diputados, para que le señale. Él quería que le señalaran para dejarlo patente. Pachi López, para sentenciar ese señalamiento. Incluso recibir el señalamiento de Pachi López y el castigo y la cancelación por lo que ha hecho Pachi López. Por tanto, identificar que esa cancelación viene por el Partido Socialista. Ha cubierto todos sus objetivos. Santiago Abascal, tanto que es así que se fue después. Cometió un grave error, creo, en marcharse. Porque se marchó para una manifestación. Y que marcharse para manifestarte en la calle. Contra aquellos que tienes allí, no le encuentro yo un sentido. Si lo tienes ahí, manifiéstate ahí, que lo tienes. No te vayas para manifestarte. Es decir, como si yo me estuviera peleando con mi pareja en casa y la tengo ahí para decirle lo que quiero decirle. Y me voy a la calle a manifestarme contra ella, quedando con mis amigos, yéndome de bares y pasando la tarde como a mí me gusta. Bueno, ese comportamiento a lo mejor lo hace mucha gente, ¿verdad? Qué curioso. Qué curioso. Cuando tienes a la persona delante y es donde le puedes, te puedes manifestar en contra de ella, la tienes ahí. No tienes mayor acercamiento, mejor momento para eso. Y te vas lejos, toma la distancia para señalarle, habiendo obtenido la oportunidad de señalarle en ese lugar. Pero claro, como Santiago Abascal consiguió señalarles ya con su comportamiento, pues entonces su trabajo ya estaba hecho. Por eso se pudo liberar. Entiendo yo, yo estoy tratando de hilar toda una serie de cosas para construir hipótesis. Y creo que, bueno, todos cumplen aquí, han cumplido con su función, han obtenido sus objetivos y el teatrillo se acabó. Pachi López ha conseguido cancelar a Santiago Abascal y dar una señal a sus electores de que ellos defienden la democracia. Santiago Abascal ha conseguido vender a sus electores que aquí hay un Estado opresor que cancela incluso las declaraciones de los diputados. Y Francina Mergol ha conseguido transmitir la idea de que la presidencia de la Cámara de los Diputados es vela por la democracia y por el decoro institucional. Todos contentos, menos tú y yo, que vamos a pagarle la fiesta a todos estos. ¿Qué te parece? Cuéntame si te ha gustado este vídeo con un like. Compártelo con la persona a la que crees que puede interesar. Y si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, no pierda la ocasión de ver mi próximo vídeo que seguramente será muy interesante. Si lo ha sido esto, el próximo también estoy convencido que va a serlo. Y escríbeme en los comentarios tu opinión acerca de este análisis. ¿Y cómo lo ves tú? A lo mejor tú lo ves de otra manera. Estoy abierto a recibir información alternativa y otros puntos de vista. ¿Por qué no? Al final el mío es uno. Yo hilo cosas, pero a lo mejor tú estarás hilando otras. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.